México México, cómo nos duele lo que a ti te sucedió. Nos duele porque tu gente sufre el terrible dolor. Por todos los que partieron, por tanta desolación. Por la impotencia y el miedo, te abrazamos con amor. Fuerza, querido país, mañana será otro día. Mas nunca vas a olvidar la tristeza y las heridas. Vamos arriba con fuerza, que hay que volver a vivir. Y renacer de los escombros para volver a reír. Sé que no es fácil, amigos, reponerse de estas cosas. México, cómo nos duele lo que a ti te sucedió. Nos duele porque tu gente sufre el terrible dolor. Nos duele porque tu gente sufre el terrible dolor. ¡Fuerza, México! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!